¿Me echas de menos? No Ah no Papi me cago en ti Es ilegal Que lo que, que lo que Vale Ilegal Que lo que, que lo que Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita ¿El que se necesita? ¿El que el que? Dinero Como todo en esta vida Para bailar la bamba ¿Qué dices, manín? Que lo que, manín Que lo que, capo activo Que lo que Que lo que, gordo, fredo Que lo que, gordo ¿El gordo? ¿El gordo? Ah, ah Para tu casa Tonto Ay Para bailar la bamba Se necesita Toma, me llevo a los dos ¿Por qué soy tan puto, amo? De llevarme a los dos En manqueta Soy un crac de cracs, tío Que Normal que me lleven por los Cállate ya, niña rata Llevo cuatro kilos Y en pueblo tomate Tú ves eso, normal Para bailar la bamba Te gusta ¿Te gusta cómo canto? ¿Eh? ¿Te gusta cómo canto? Un poquillo Te digo lo que me he hecho Ahora mismo Cuatro kilos en pueblo tomate ¿Va a dar más eso? Yo no, vale ¿Cuatro kilos en pueblo tomate? ¿Tú vas a dar eso normal? Pues yo no ¿Qué piso? Eh, 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 eh Para allá, para allá Para un momento Fafiro, tío, para allá ¡Fafiro, tío, para allá, gilipollas! Estoy en partido No puedo parar Sí puede ¡Fafiro, tío! Ah, era un poquito manco Era un poquito malo ese chaval, eh Oye, caralla Dime ¿Qué pasa? ¿Esa canción de camello? ¿Qué pasa? Zafiro, me cacho bien ¿Lo sabía? ¿Eh? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Es zafiro? Un poquillo Es que sabía un poquillo Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia ¿Lo sabía que se necesita un poquillo de gracia? ¿Cuánto le gusta hay aquí? ¿Para bailar la mierda? ¡Una coda, tío! ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? ¿Para qué le he quedado tan mal al jacks, tío? No sé ¿Si yo no le he hecho nada? No le he pegado Ni le he insultado, la verdad O sea, odio a la gente Que le queda una persona Solo por su voz Para bailar la bamba Vamos a picar madera, hombre Tú vas a morir O sea Mua, ¿qué le está? Mua, comua Monicona Mua, ¿qué le está? No me jodas tú, yo era puto feca. Un pato se arranca la cabeza. 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 Tengo más metal que madera y piedra juntos, tío. Zafiro, te quiero, te como la poronga. No necesito maderilla, brother. Un pato se arranca la cabeza. 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 ¡Me naipe! ¡Me naipe! ¡Azafíro! ¡Azafíro mató con un naipe! ¡Azafíro! 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 ¡Jabar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¿Qué partida?